Propiedades y beneficios de la stevia La stevia ha atraído las miradas de todos, principalmente por su poder endulzante. El consumo nos beneficia para Adelgazar En este sentido la stevia ayuda, ya que no tiene calorías. Además no recibes esa sobrecarga de glucosa en la sangre que se produce cuando se consume azúcar, o endulzantes como la fructosa. Ya que la stevia ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Se convierte en un gran aliado para controlar el peso. Esta característica hace que pierdas la ansiedad un factor muy importante. Para la hipertensión La stevia es beneficiosa para las personas hipertensas. La División de Medicina Cardiovascular de la Universidad Médica de Taipei, en Taiwán, ha determinado que la stevia actúa como hipotensor y cardiotónico, es decir, regula la tensión arterial y los latidos del corazón. La stevia es también vasodilatadora. El responsable de esta característica, está en el steviosido. La evidencia muestra que el consumo de entre 750 a 1500 miligramos de steviosido, tiene un efecto real y cuantificable sobre la presión arterial alta. Los alimentos procesados por lo general están incluyendo fructosa, conocido por jarabe de maíz. Este producto no solo puede hacer que aumentes de peso, sino que también actúa como agravante para la hipertensión. Previene la aparición de caries. La stevia es bactericida y se utiliza en dentífricos y chicles para prevenir la caries dental por su acción antibiótica contra la placa bacteriana. Para los diabéticos. Es un producto ideal para personas diabéticas y se utiliza considerablemente como edulcorante en Japón, Perú, Chile, México y Colombia. La stevia está disponible en Canadá como un suplemento dietético. La stevia aporta una acción hipoglucénica a las personas que padecen diabetes tipo 2, no dependientes de la insulina. El Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Universitario Aartus, en Dinamarca, determinó que la stevia actúa sobre las células beta del páncreas estimulando la producción de insulina de forma natural. En la actualidad se realizan estudios sobre los efectos de la stevia en la diabetes tipo 1, insulina dependiente. También nos ayudará a combatir ciertos hongos, como el cándida albicans, que causa vaginitis. Al ser diurético, aunque suave, nos ayuda a disminuir los niveles de ácido úrico, también tiene efectos beneficiosos en la absorción de las grasas, es antiácido y facilita la digestión, además de contrarrestar la fatiga y los estados de ansiedad. Mejora la resistencia frente a gripes y resfriados. Es cicatrizante y bactericida en aplicaciones contra quemaduras y heridas. Se debe tener en cuenta que sólo las hojas frescas o secas contienen en toda su integridad los principios activos que tienen propiedades terapéuticas. Pero es mejor consumir las hojas frescas directamente de la planta si se dispone de suficiente número de plantas para un tratamiento diario de 6 a 8 hojas repartidas en 2 tomas de mañana y tarde. Muchas gracias, si os ha gustado puntuar el vídeo dándole al dedillo que apunta hacia arriba. Que pasen un buen día.